Hola Camilista, bienvenidos a este tu canal de YouTube. Las buenas noticias se suceden una tras otra. Las obras del mausoleo en memoria a Camilo VI empezarán de forma inminente. Los representantes legales de Camilo Miguel, Blanes, Ornelas, han visitado el cementerio de Alcoy. Se han reunido con técnicos y representantes del ayuntamiento para concretar los últimos aspectos. El constructor del mausoleo en memoria a Camilo VI junto al arquitecto diseñador. Miguel Botella, Ruiz Castillo y los representantes legales del heredero de Camilo VI. Camilo Miguel, Blanes, Ornelas, Lourdes, Ornelas y Mónica Sevil. Se han reunido con personal técnico del ayuntamiento de Alcoy a los que han mostrado la maqueta y proyecto definitivo. En este encuentro, que ha tenido lugar en el mismo cementerio de San Antonio Abad de Alcoy, han aprovechado para definir aspectos técnicos y han concretado que el inicio de las obras será inminente. Palabras de Lourdes Ornelas. Tenemos un contacto fluido con el ayuntamiento. Hemos seguido todos los pasos que marca el procedimiento para poder empezar la obra lo más pronto posible y cumplir las últimas voluntades de Camilo VI. Esto ha destacado Lourdes Ornelas. Camilista, las voluntades de Camilo VI empiezan a cumplirse. Una excelente noticia en la tierra donde descansará por siempre. Todo se está trabajando poco a poco y como debe de ser. El ángel de ojos azules siempre Camilo VI. Desde aquí, desde mi corazón, para todos ustedes camilistas, de poder darles estas buenas noticias. Gracias y mil veces gracias. Besos para todos y que el mausoleo sea una pronta realidad. Gracias.